Hola a todos, mi nombre es Eduardo Negro, mejor conocido como él y en este vídeo vamos a estar hablando de la nueva figura de Scarecrow de DC Multiverse hecha por McFarlane Toys y esta es parte de la línea de Dark Knight Trilogy la verdad que cada vez que hablo de una figura de esta me enamoro más de esta nuevo wave o esta nueva colección que McFarlane ha tirado pero vamos a hablar de la figura rápido, vamos a verla dentro de la caja y fuera de la caja y podemos ver la figura con el empaque de DC Multiverse y aquí fuera de ella podemos ver la figura que tiene muy buenos detalles y también en pintura hicieron un buen trabajo bueno ya que pudimos ver el empaque de la figura vamos a hablar un poquito de lo que son las articulaciones vamos a hablar de la cabeza del Scarecrow las articulaciones de la cabeza mirando para arriba puedes mirar un poquito para abajo no tanto ya que está la soga en el cuello y la máscara puedes girar la cabeza 360 grados así que puedes posar la figura mirando de lado ahora vamos a hablar de las articulaciones de los brazos el brazo completamente puede girar 360 grados no están tampoco muy suaves ni muy duros tienen muy buen movimiento los hombros también los puede girar 360 grados lo único malo de esta figura es las articulaciones de los codos que no es doble articulación ya que el jack es bastante grueso y no deja que completamente doble esta figura también tiene articulaciones en los hombros para que puedan mover los hombros para frente y para atrás el jack no impide ningún tipo de movimiento para este y las manos no tienen mucho movimiento porque el jack está en el medio en la parte de la cintura la figura no tiene mucho movimiento para frente ni para atrás ya que en esta parte no tiene ningún tipo de articulación puedes girar la figura 360 grados no ayuda mucho pero lo vas a poder hacer las piernas tienen la misma articulación que todas las figuras que tiene el McFarlane así que tiene buen movimiento para ambos lados la figura tiene doble articulación en la rodilla sé que tiene el jacket pero el jacket no impide que puedas posar la figura o doblarle las rodillas con la doble articulación ya que la goma del jacket es bien flexible así que hicieron bueno esto ya que el jacket como está en la parte de ahí no impide que puedas posar la figura y también como todas las figuras de McFarlane tiene la articulación en los dedos en los accesorios esta figura trajo dos pares de manos tiene una mano de puño derecha una mano izquierda relajada también tiene dos manos para aguantar pistolas no trae ninguna arma pero puedes ponerle pistolas de alguna otra figura incluye el arte de la carta del scarecrow y en la parte de atrás tenemos más información sobre este personaje y como todas las figuras de McFarlane incluye una base de DC Multiverse los invito a visitar nuestra página web checkbigplay.com en esta página vas a encontrar de todo sobre las noticias de videojuegos, cómics, películas, gaming, colección en verdad de todo así que si quieres estar al día en todas las noticias ve a nuestra página checkbigplay.com donde brilla esta figura que cada vez que la veo me gusta más porque en verdad al principio de ver la foto como que ah una figura de scarecrow este scarecrow no estuvo tan bufiado no fue de scarecrow de la serie animada no es de scarecrow de los cómics pero cuando me puse a verla de verdad muy bien fue que me sorprendió y son los detalles en la estética y la pintura de la figura así que vamos a verla en más detalles ok, ahora vamos a ver la figura con todos los detalles que tiene como pueden ver en la máscara hay un par de pedazos de la máscara que sobresalen de ella creando así una estructura súper nítida el jacket el jacket me gusta porque tiene un lavado de diferentes tonos y le da al jacket una mejor textura otra cosa que me gusta del jacket es los detalles que tiene también tiene la soga la soga le pudieron haber dado algunos otros tonos pero no está tan mal pero lo que brilla son los pequeños detalles que tiene la figura ya que tiene pedazos que sobresalen de la máscara puedes ver el jacket que mientras más tú lo ves más detalles le ves como si estuviera roto si estuviera rompiendo y eso le da algo súper nice en lo cuestión de la ropa de adentro no tiene mucho se ve la textura tan nítida pero los detalles grandes están en los pedazos pequeños como pueden ver al final de las manos al final de los hombros así esos pedazos que se están rompiendo del jacket le quedó magnífico bueno ya pudimos ver lo que fue la caja fuera de la caja los accesorios también vimos las articulaciones y vimos los detalles de la figura y debo decirle verdad que la figura está súper linda yo no tengo yo no tengo ningún Scarecrow de la película de la parte de Mafex solamente tengo a Bane Batman Joker y tengo a Catwoman pero no tengo ni Scarecrow no tengo Two-Face así que estoy súper feliz de tener este Two-Face de verdad que está súper lindo como les dije en las partes de que filmo los detalles de la figura que cada vez que tú le ves la figura le ves algo nuevo y está súper lindo lo único que hubiera ese querido era que tuviera algún otro accesorio aparte de las manos traía un Trigger Finger no traía arma sabemos por qué no traía arma pero me hubiera gustado alguna alguna granada algún un arma que tenga que ver con el Poison algo relacionado a Scarecrow pero no lo tuvimos pero overall la figura está súper nítida déjame saber en los comentarios qué te ha parecido este Weid de McFarlane déjame saber qué otra figura quieres que nosotros le hagamos algún review dale a la campanita para que estés al día y te notifique cuando llegue a los próximos videos y si no te has suscrito suscríbete al canal también te vamos a recomendar estos videos para que estés al día de todo gracias por ver el video nuevamente mi nombre es Eduardo Negrón mejor conocido como E y ahora vamos hasta la próxima bye